Ánimo compagando Voy por el mundo sin rumbo, pito Doscientos pejas, no es cierto amor Fue el gran alma de mi pasado, fue de las almas que olvidan yo Tuve un cariño que fue mi vida A la familia de Jaraño los saludamos, a la familia Chávez, con todo cariño, mi viejones Fue mi locura y mi corazón Pero bailar de fuente, tolento, cuando cremé, me amó A la gente de Valverme Dios, tamborillo, Chihuahua viejo, también lo saludamos Oye la que ella, oye el día, si quiere irse nomás se va Hay otras notas, otras y otras, buena que sea, pa' que es Chihuahua Yo no soy besos de haberse solo Por el contrario yo la bendigo, fue de ese amor que una vez me dio Ay si algún día yo la encontrara Y que viniera pidiendo amor La perdonada y a mi sería, lo que le dieran las otras dos Hoy la pelea, muy bienvenida, si quiere irse nomás se va Hoy ganan otras, otras y otras, buena que sea, pa' que es Chihuahua